Bueno, hoy les traigo acá una partida que para mí es una de las más bonitas por la cantidad de sacrificio del ajedrez moderno. Digamos que ocupa también allí el podio junto a la famosa partida de Bobby Fischer cuando tenía 13 años, que bien llaman el juego del siglo. En este caso es una partida de Mijail Tal, también conocido como el Mago de Riga, contra Alexander Koblenz. Esta partida fue jugada en Riga, ciudad natal de Tal, en 1961. Veamos cómo comenzó la partida. E4, típico de Mijail Tal, aunque ya finalizando su carrera como ajedrecista terminó jugando D4 e incluso caballo F3. C5, defensa siciliana, caballo F3, todo acá muy normal, D6, D4, CxD4, caballo F6, caballo C3, A6. Y colocando acá el inicio de la defensa Nazdor, conocida por ser una de las más activas y más que le rinde más beneficios al negro por su agresividad. Alfil G5, la línea más agresiva contra la defensa Nazdor, E6, F4, alfil E7, todo hasta ahora muy conocido por la teoría. Dama F3, provocando directamente o dándole libertad al rey para realizar el enroque largo y hacer presión sobre la columna D. Dama C7, enroque largo, caballo BD7, complementando el desarrollo, al mismo tiempo apoya el punto F6 que está presionado por el alfil. Posiblemente el caballo se dirija a C5. Alfil E2, acá lo típico o lo más común es jugar alfil D3, muchas veces incluso G4, que también es una jugada muy agresiva. En este caso, la no tan conocida jugada alfil E2 o no tan estudiada, que fue la que jugó en este caso Mijael Tal. H6, expulsando al caballo, al alfil, alfil H4, evitando cualquier tipo de cambio y manteniendo el mayor número de piezas, que es lo común que realizaba Mijael Tal, que es muy conocido por su sacrificio, muchos intuicionales. B5, ¿verdad? Permitiendo E5, pero a su vez realizaría el negro la jugada alfil B7, que era lo que tenía planificado en este caso Alexander Koblenz. Mijael Tal accede y juega E5, tocando al mismo tiempo el caballo de F6 con el peón y la torre de A8 con la dama de F3. Alfil B7, ganando un tiempo, atacando la dama, y aquí la jugada brillante, comienzo de una serie de sacrificios que realiza Mijael Tal, decide entregar su dama. Mijael Tal, comiendo el caballo de F6, E por F6, ¿verdad? Alfil por F3, alfil por F3, presionando a la torre de A8, al mismo tiempo está tocado el alfil de E7, de 5. Quizá esta no era la jugada más adecuada, debió haber entregado la torre en todo caso, quizá jugando caballo F6 o alfil F6. Porque lo que se viene a continuación es una serie de sacrificios que dejan al blanco con una increíble posición. Caballo por E6, segundo sacrificio, esta vez provocando la apertura de la diagonal H5, E8, que posteriormente ocupará el alfil. La captura es obligada, está presionando a la dama, al mismo tiempo está tocado el alfil, al mismo tiempo está tocado el peón de G7. F por E6, alfil H5, jaque. Vemos que prefirió no comerse directamente el alfil, ahora cuando el rey mueva tanto a la casilla D8 como a la casilla F8, seguiría F por E7, jaque. Y también sigue la promoción allí latente, porque el peón en cualquier momento puede llegar a E8. G6, quizá dando un respiro al rey, ya que podría el rey ubicarse en la casilla G7 después de la captura de F por E7. Alfil por G6, jaque, rey F8. EF por E7, rey G7. Y aquí Mijail Tal coloca una celada o una trampa, ya que no podría el blanco capturar al alfil de G6 por la jugada F5, que da jaque y captura la dama en C7. Caballo F6, torre, H, E1. Presionando siempre todas las piezas, vemos acá que está presionado el peón de E6 y Coblen juega B4, buscando actividad, buscando atacar el flanco de dama donde está el rey de Mijail Tal. Pero Mijail Tal ignora esa amenaza y juega torre por E6. Entregando el caballo, llevan tres sacrificios. B por C3 y F5, atacando la dama con el alfil de G3. Al mismo tiempo tiene la amenaza alfil E5, atacando el caballo que ya está amenazado a su vez por la torre de E6. Dama B7, amenazando un mate en B2, B3, evitando dicha amenaza. Y posteriormente juega Dama D7, quizá buscando entregar la dama para liberarse un poco de la presión de todas esas piezas de Mijail Tal. Alfil E5, amenaza la captura, es casi inevitable la captura de F6, exceptuando de la jugada que realizó Coblen, que prácticamente era necesaria. Dama por E6, entregando la dama para quizá liberarse un poco de la presión. F por E6 y Dama por G6. Mijail Tal juega torre F1, vemos que el caballo está clavado, no puede moverse, las torres no pueden llegar a F8 por el peón de E7. Y Coblen no ve otra opción que devolver una pieza, entrega la torre, alfil por A8, torre por H8, perdón, alfil por H8 y torre por H8. Y aquí otra jugada brillante de Mijail Tal, quien juega torre F8. ¿Qué ocurre? Que no existe la posibilidad de jugar caballo por F8 debido a la promoción de E7, E8, promoción de Dama y con jaque incluido. Torre por torre, única, y E por F8, promoción, caballo por F8, E7. Vemos la inutilidad de un caballo, en este caso, lo poco versátiles que son cuando hay un peón que los presiona o los ataca. En este caso, el caballo no puede moverse debido a la promoción y debe entregarlo. Rey F7, captura caballo, Rey por F7 y después de Rey D1, el negro se ve obligado a claudicar debido a la mayoría de peones del blanco, ya que el peón de D5 va a caer en cualquier momento y podemos crear un peón pasado en el flanco de Rey, ya sea jugando G4, H4 y G5. El Rey negro tendría que irse a defender esa promoción, capturando el peón de G5. Cuando se crece ese peón pasado, el blanco posterior capturaría el peón de D5, el de C3 y el último peón. La victoria fue magnífica, para mí una de las victorias más bonitas del ajedrez moderno y espero que les haya gustado.